Compañeras y compañeros, tiene la palabra el compañero Felipe González, primer secretario del partido. Ciudadanas y ciudadanos, Gracias por vuestro recibimiento. Tengo que empezar por aclarar que no solo va a haber el uso de la lengua vernácula y del castellano, sino que también yo me voy a permitir hablar andaluz, ni siquiera castellano. A veces los socialistas decimos a lo largo y a lo ancho de España, de todos los pueblos de España, y lo acabo de decir hace escasamente tres horas en San Sebastián, que vamos a ganar. Decimos que vamos a ganar porque va a ganar la libertad. Decimos que vamos a ganar porque la prueba está aquí hoy. Que se entere bien la mal llamada popular alianza. Que no valen corridas a destiempo. Que no valen... Que la fiesta está aquí hoy, en este parque, y es la fiesta de la libertad. Que no se quieren enterar que está aquí la fiesta. La fiesta de la libertad, de un pueblo que sabe administrar su libertad. Que no hace falta que le recuerden tantas veces eso del orden, orden, orden. Que venga el señor Fraga y vea que no hay desorden. Y quieren aprovechar ese miedo. Quieren aprovechar ese miedo. Y no solo los populares de la alianza, sino los otros que dicen en boca del candidato presidente que no van a hacer campaña electoral. Que no va a aparecer en la campaña electoral. Lo que no va a hacer, indudablemente, es bajar a una tribuna como esta, a decirle al pueblo que es lo que tiene que ofrecerle. Y no lo hacen por dos buenas razones. La primera, porque no tienen programa. Porque lo que han hecho es subirse corriendo al autobús cuando ha tocado el chofer presidente el silbato de que se marcha de la moncón hacia las cortes. Eso es lo que han hecho. No tienen programa. Y en lugar de operar como operan las fuerzas políticas democráticas, es decir, con un programa, con una ideología, con una organización, con algo que ofrecerle al pueblo, para después poder designar democráticamente los candidatos, lo han hecho al revés. Primero han designado a los candidatos. Y después han tratado, han tratado, y no han conseguido, que ya es decir, a nueve días del día 15, han tratado nada más y nada menos que de ponerse de acuerdo en qué ofrecerían como programa al pueblo. Y no saben qué ofrecer. Y resulta que ahora los que aparecían como socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales e independientes, resulta que ninguno de ellos se reclama ni liberal, ni socialdemócrata, ni independiente, ni nada que se le parezca. Lo único que se atreven a decir es que si lo votan a ellos, votan al presidente. Porque en realidad se ha convertido en el centro democrático y lo decía un compañero con más de 70 años, hace tres días, en un orfelinato. Han buscado un padre, y ese padre es Suárez. No tenían padre. Y ahora resulta que nadie tiene nada menos que la experiencia de los partidos. Que lo digan claramente. Porque los pocos que dicen que estaban bien partidos han sido, también lo he dicho otras veces, como champiñones de la democracia. Que han crecido a la sombra de la tumba del que nos vio tantos años salvándonos. Que dónde estaban esos partidos antes del famoso 20 de noviembre. Dónde estaban que no los veía nadie. Dónde estaban los partidos que dicen que tienen esa experiencia. Y como no se cansan de amenazar, dijen al pueblo, diciendo, atención, que si llegan los socialistas, acabarán con la libertad de enseñanza. Y hace falta echarle cara para decir eso. Porque resulta que los socialistas piden una enseñanza pública, una enseñanza gratuita y una enseñanza laica. Y para ellos, enseñanza pública significa enseñanza estatal. Para ellos, enseñanza laica significa enseñanza contra la religión. Así lo interpretan desde sus medios de comunicación de masa. Y enseñanza gratuita significa demagogia. Y me voy a decir que las tres cosas son falsas. Absolutamente falsas. Nosotros no hemos querido nunca una enseñanza estatalizada. Porque nunca hemos pretendido que haya una filosofía del Estado que se limita a sangre y fuego en la cabeza de los niños. En la vida hemos pretendido eso. Que cuando hemos hecho un ensayo de cultura para la clase trabajadora, ese ensayo se llamaba Casa del Pueblo. Y en las Casas del Pueblo, que nos quitaron y que recuperaremos. En las Casas del Pueblo... Se enseñaba a los hombres a hablar, a discutir en público, a respetarse mutuamente. Se los arrancaba de la desesperación y del alcoholismo al que los sometía la oligarquía más insolidaria de Europa. La misma que tenemos ahora. Y llegaban a las Casas del Pueblo a educarse, a formarse como hombres libres. Así hemos entendido nosotros la cultura y la enseñanza. Y por eso, liquidaron las Casas del Pueblo. Justamente por eso. Porque era peligroso que los hombres empezaran a hacer cultos. Era peligroso que las mujeres y los hombres de este país pudieran subirse a una tribuna y no tener que leer el papelito, sino decir lo que llevaban dentro. Partido Socialista va a pedir algo más que el voto del ciudadano. Que nadie se engañe. El día 15 tenemos un reto con nuestra propia historia. Un reto que vamos a ganar. Que va a ganar la libertad contra la democracia. Y el Partido Socialista pedirá algo más que el voto. Pedirá la participación consciente de todos los ciudadanos en la construcción de una España distinta y mejor. De una España con una constitución democrática. Con una constitución que garantice la libertad individual y la libertad de los pueblos. Y pedirá la participación de los ciudadanos en la tarea de cambiar la vida. De acabar con la injusticia. De una reforma fiscal profunda que saque el dinero de donde lo hay. Que ya estamos cansados. De los que dicen que hay que apretarse el cinturón y exhiben sus tirantes, aunque sean con la bandera nacional. Que vamos a pedir la participación en la tarea de colocar a España en el mundo en el lugar que le corresponde. Durante años nos han dicho que es que son enemigos de España. Y las frutas tempranas de todas estas tierras calientes no han podido llegar a Europa. Porque resulta que allí eran nuestros enemigos. No eran enemigos de los españoles. Nosotros siempre hemos sido acogidos con los brazos abiertos. Eran enemigos de la dictadura. Eran enemigos de un régimen de opresión. Y la barrera del pirigueo que debería ser solo el límite de un país soberano se convirtió en una barrera de discriminación. En una barrera de olvido. En una barrera de desprecio. Y claro, como dirán que son promesas, promesas, promesas con todas las centrales sindicales libres de este país ha sido recibida en Ginebra en la ONT en la Organización Internacional del Trabajo entre aplausos y ovaciones. 40 años después de que dejara de ir por allí otro representante de los trabajadores que también por casualidad era secretario general de la UGT y de nuestro partido y se llamaba Francisco Largo Caballero. Desde la libertad y desde la soberanía reconquistada ciudadanas y ciudadanos si ustedes están dispuestos a votar por la libertad por una libertad garantizada por una libertad reflejada en una constitución democrática si están dispuestos a cambiar la vida de este país removiendo las bases de la injusticia si están dispuestos a que caminemos hacia el mundo entero en pie de igualdad y con dignidad nosotros seguiremos diciendo en cada tribuna que vamos a ganar porque el socialismo es eso exactamente la libertad exactamente la justicia exactamente la solidaridad con todos los pueblos. ¡Gracias! 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 Compañeras y compañeros, amigos todos, con la intervención del compañero Felipe González, ponemos punto final a este extraordinario acto de adhesión a la libertad y al socialismo. Dile por favor que los compañeros que se queden aquí. Hasta siempre, ¡viva el Partido Socialista Obrero, señor!